Muchas gracias, gracias por la invitación. Bueno, bienvenido Iñaki también. Muchas gracias, un placer estar siempre con ustedes, un gusto. Bueno, no me recordás, ¿no? Bueno. Claramente no te va a hablar. Estás un poco cambiado. Barba no tenías. Un poquito de barba, un tanto distinto. Pero bueno, mucho tiempo y seguís en La Plata. Sí, estamos en La Plata, ilusionando a la gente. Tal cual, tal cual. Bueno, él sabe lo que estamos pensando, Ana. Sí, estoy muy muy reales. Te lo aseguro. Bueno, no tanto, porque en realidad vos no podés leerle el pensamiento de la persona, saber lo que una persona piensa taxativamente, eso no podés. Se pueden intuir cosas, ¿sí o no? Nos pasa a todos. Tal vez. Cuando te presentan a alguien, le podés leer la mano y ya del otro... Es un palpito. Un poquito, un poquito. Es que, a ver, comunicamos más allá del lenguaje oral. Tú sabes cómo tomás las piernas, son señales. Tal cual. Vos podés decodificar esas señales e interpretar mejor al otro. Bueno, de Iñaki sabemos un poco más, pero de ti sabemos que, bueno, no sé, yo te conozco de mi fiesta infantil, eras mago, pero el mentalismo, ¿cómo aparece? ¿Es algo similar, algo...? Bueno, es un primo hermano. Cuando está dentro del ilusionismo, tiene características propias. Además, juguemos. Ay, no. Por favor, estamos dispuestos aquí y hasta las 20 a jugar conmigo. Jugamos un poquito. A ver, Jeremías, a todo el mundo le gusta viajar, ¿o no? Sí, por supuesto. Viajar. Menos a los pilotos de avión, ellos ya no quieren viajar más. Sí, tal vez. Pero a vos te gustaría viajar, digamos, también. Sí, sí. A ver, recordá que en el lugar del mundo tenés ilusión de viajar, pero no digas una palabra, sino solo imagina. Mirame. Me tenés que ayudar. ¿Recordás un lugar del mundo? Sí. Imagínate un planiferio. Acá. Mirame, mirame. Pero cuidado, ¿eh? Sí, perdón. Cuidado, ¿eh? Porque... Cuidado, mirá, ok. Mentalmente vas a hacer una crucecita, un asterisco en Mar del Plata. Y vas a hacer un asterisco en ese lugar que querés ir. Ok. No me digas, no hagas nada. ¿Sí? Aquel lugar que vos tenías dentro de la mente, ¿sí? Ok. ¿O no? Sí. Ahora, líneas punteadas de un lugar al otro. Ah, crucé el Océano Atlántico. ¿Lo viste? Se botó un poquito. Se botó, ¿lo viste? ¿Viste aquí? Creo que yo no sé. No, yo no, papá no me va. ¿Te fuiste para Europa o por ahí? Sí, sí, sí. Te digo más. Es probable, es probable. Imagínate que estás ahí. Ahí, en ese lugar. Sí. Mirame. Y... Ah, estás en... Estás en... No, es Europa. Estás viendo... Mirame, estás ahí. Mirame, mirame. ¿Qué? Estás viendo algo alto. Sí. Sí. No lo puede ser, no lo puede ser. Tócalo. No lo toco, no lo toco. Es metálico. ¿Soy muy alto? Sí. Es la Tour de Fels. Sí. Estás pensando en Francia. Sí, señor. No, no puede ser. No, no puede ser. Menos mal que no está Pepe Vasco acá. Porque yo estaría corriendo impresionado. No, pero hay algo más. Hay algo más. Esto no es 100%, ¿eh? Ok. Vamos. A ver. ¿Cómo andamos para mentir y decir la verdad? Perfecto. A la gente le cuesta ocultar. Sí, a mí no me sale. Yo no puedo hacer una broma porque me quedó mal. Hagamos una experiencia simple, simple. A ver, un dado. ¿Eso está con líquido? Sí. Corramos un poquitito. ¿Este tiene líquido? No, esta no tiene nada. Mirá, yo me voy a dar vuelta. No voy a mirar los monitores, nada. Ok. Vas a elegir un número al que te guste. Sí. Lo recordar, lo pones arriba y lo tapás con el lado. Perfecto. Tenés que recordar. Cuidado que voy a mirar para allá. Yo no miro tampoco porque si alguien desconfía y dice. ¿Listo? Nada, ¿eh? La misma voz, la misma manera de hablar de hace 25 años. ¿Lo mostramos Benito? Mirá, este elegí. Ahí va, ok. Este. Listo. Perfecto. Nunca lo vas a sacar. ¿Listo? Es imposible. Nunca lo sabrás. ¿Me doy vuelta? Sí. Bien. A ver, ¿recordás el número? Sí, lo recuerdo. Me tenés que decir siempre que no. No, siempre que no. Siempre que no. Cuidado porque algo te va a delatar. Tomala ella porque... Mirá. ¿Era el 6? No. ¿Era el 5? No. ¿Era el 4? No. ¿Era el 3? No. ¿Era el 2? No. ¿Era el 1? No. Es difícil, ¿eh? Lo esconde bien, ¿eh? A ver, mirá. No era el 6, no era el 6. ¿Era el 4? No. ¿Era el 1? No. Es el A. Era el 1. ¿Viste cómo fue? Chicos, yo puedo ver. Qué impresionado. ¿Por qué? Impresionado. Porque, claro, ahora estás presionada. Porque, claro, entonces, tal vez en situación real sería más difícil descubrirle. ¿Ahí intentamos una segunda vez? Sí, sí. ¿Vos decían que vos a él? Fue casualidad. ¿Vos no mires? Yo no miro tampoco. ¿Por qué? Somos amigos. ¿Por qué hay quien puede conocer que le hago señas? ¿Millel y a nosotros? Este, güey. ¿Ese es el número? Sí, la viene. Tapalo, ¿eh? Sí, lo tapo, tapo. Junto a Iñaki y Zabaleta previo al festival de mágica. Avísame, ¿eh? Ya está. La ciudad. ¿Listo? Sí. Bien. Mirá, ahora vamos a decir siempre que sí. Ok, ok. Siempre que sí. Que me gusta más. Sí, por supuesto. Siempre que sí. Era el uno. Sí. Era el dos. Sí. Era el tres. Sí. Era el cuatro. Sí. Era el cinco. Sí. Era el seis. Dame las manos. Era el uno. Sí. Era el dos. Sí. Era el tres. Sí. Era el cuatro. Era el cinco. Sí. Era el seis. Ahí se puso un poquito más tenso. Es el seis. No, no. No puede ser. Bueno. Es tralúcido. Bueno. No puede ser. Es tralúcido. Es impresionante. Claramente, claramente hay una técnica y un trabajo. No hay nada sobrenatural. Nada, nada, nada. Eso te iba a decir. Ustedes dicen, Iñaki me lo contó también, que no hay nada sobrenatural. Acá la cosa viene por otro lado. Viene por la lectura de los gestos de la mente. Hay recursos, digamos, naturales, normales, de teatro, para generar una ilusión, para jugar. ¿Estás en pareja? Sí, claro. ¿Y tu pareja sufre con eso? No, ella me conoce mucho más los secretos a mí que yo a ella. Ah, tiene que ser increíble. Yo no puedo, pero nada, no digo una palabra, ya sabe. Un dolor de cabeza, estas cuestiones, tiene que ser un maldoso. Sabe, sabe, sabe. Es tremendo. Bueno, Iñaki, bienvenido. Bueno, gracias. Estamos acá con el maestro Michel. ¿Qué quiere decir, no? Es un fenómeno, para mí es un placer estar con él, porque es el mago que yo siempre admiré. Claro, claro. De chico, es decir, yo quiero ser como este señor que tengo acá al lado. Entonces, bueno, para mí es un gusto tenerlo. Hoy yo quiero ser como él. Hoy yo quiero ser como él. Y bueno, y ahora con el mentalismo, bueno, ustedes lo acaban de ver, es una cosa impresionante, increíble. Yo lo he acompañado muchas veces cuando él va a trabajar, lo acompaño en sus shows y las reacciones son de golpearse la cabeza a la gente. Lo voy a hacer, lo estoy haciendo perfecto, por puro, le voy a hacer caer mal en vivo. Claro. No, no, no. Me creí eso. Igual jugábamos un poquito, no es 100%, depende mucho de cada persona. Pero lo sacaste enseguida. Muchos años en esto. Muchos años, toda la vida. Mucho oficio, digo. Todo lo que estamos en esto, nos sucede en general que se nos despierta la inquietud de muy chicos, es muy chicos. Es algo que no tiene explicación, ¿eh? No es que tu papá o tu mamá estaban en esto, que naciste en un circo, no. Vos decís, ¿por qué nace esa afición enorme por esto? Porque si nos quitan esto, nos morimos, ¿no? Sí. Yo no sabría qué hacer todo el día. Yo no sabría qué hacer. Si no hago esto, no sabría qué hacer. Bueno, que es nuestro querido maestro, que vive en Miami. Es un mago argentino, Fantasio, ¿eh? Es uno de los primeros que... Ah, bien nombrado, sí, por supuesto, sí, claro. Sí, un gran maestro. Y luego, cuando pasaron los años más, el gran maestro Juan Tamariz, español, gran maestro de todos nosotros. Sí, sí. Un poquito después, ¿no? Y bueno, después tuvimos los que, digamos, los que primero te acogen, ¿no? Los primeros que... En tu ciudad, que en mi caso fue, querido Keller, que ya se nos fue, y Carlos Greco fueron mis dos, digamos, los que me... ¿Tu familia qué te dijo cuando dijiste, voy a hacer...? Ellos, creo que tuvieron una cosa interesante, que era... Me fomentaban... Sí, sí. Ahí. Ahí, tranqui. Pero mientras hacía otra cosa, digamos. Está todo bien, pero mientras estudiaba... Por mi edad, por mi edad... Había como una obligación. Estudiá. Claro. Estudiá. Estudiá. Como tiene que ser, pero... Claro. Pero en tiempos donde dedicarse al arte, hoy es distinto. Claro, claro. Quiero ser chef, quiero ser... Sí, sí, sí. Pero era que entonces... Pero vos no le decías, yo estudio magia. Claro. Yo estudio la gente, estudio la reacción. Cuando hacía yo las primeras fiestas, yo era muy pío, yo empecé a ser muy chico, mi papá me llevaba con el auto, yo no manejaba, tenía 15 años, 13 años. Entonces me llevaban, yo hacía los cumpleaños. Bien, qué increíble. Claro, tu padre no era... Bueno, como Iñaki, que es casi psicólogo. Casi, claro, no llegué a terminar, pero sí, casi, estuve casi cuatro años, sí. Tu carrera y que te ayuda seguramente muchísimo en esto de entender un poco... Sí, sí, la verdad que sí, 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 hablábamos en la radio con Jere el otro día que sí, se ayuda, la verdad, a hacer una cuestión, tener una carrera universitaria, también fue el consejo de él que me dijo, estudiá. Me dijo, muy bien, la magia, todo, estudiá una carrera. Metele, metele. Metele, pero sí. Bueno, pero podemos aprovechar a ambos, Iñaki, delante de tu maestro, podrás hacernos un... ¿Una magia, algo? Yo le dije, vamos, que haga el jefe, ¿no? Bueno, yo voy a hacer uno también. Hacé uno, por favor, Iñaki Sabaleta. Yo voy a hacer un juego con dinero, a la gente le encantan los juegos con dinero, sobre todo si el dinero lo pongo yo, ¿eh? A nosotros. Entonces un juego con un billete de 10 pesos. Perfecto. Tocaron a Lías un... ¿Están pidiendo uno de 100 y un verde también, no? Uno de 100, uno de 100 dice, mira, este es un juego que hay que hacerlo, es en la punta de los dedos, porque como decía un antiguo mago bienes, en la magia si no hay convicción no hay ilusión, o sea, que lo vamos a hacer en la punta de los dedos. La gente es capaz de hacer cualquier cosa por dinero. Yo conozco a gente que hasta trabaja. Trabaja por dinero, ¿viste? Sí, sí, incluso. Bueno, en fin. Entonces, en la punta de los dedos, así, lo voy a hacer ahí a la cámara que me está mirando ahí bien cerca. Lo voy a doblar el billete por la mitad, pero siempre en la punta de los dedos para que vea que no hay nada. Mira, lo volvemos a doblar siempre por la mitad, en la punta de los dedos, ahí. Lo volvemos a doblar siempre en la punta de los dedos, así. Y es ahora donde empieza a ocurrir la magia. Se dobla otra vez y hay que decir unas palabras mágicas que son, billetito, billetito, conviértete en uno más bonito. Muy importante, ¿no? Entonces se hace el gesto y al desdoblar el billete cambia de color. Y cambia, maravillosamente, de valor y se transforma, ni más ni menos, que en uno de 100, como pidieron en ese momento. Pará, pará, Iñaki, pará, pará un minuto, pará un poquito, pará que tenga un parro para darte. Que además, como yo lo fabrico esto, yo tengo toda la intención en realidad de regalártelos y nada más que la intención, porque tampoco es que uno vaya a estar acá dando vueltas, ¿no? Es impresionante, es tremendo lo que me gusta. Oye, esto está mejor que el mentalismo esto, es más práctico el mentalismo esto, me gusta más. Es más directo. Sí, sí. Por el mentalismo seguramente convoques a mucha gente, a los espectáculos, que vas a bien, que vas a carrera, pero esto lo haces en casa. Yo en mi casa, mira, hasta me aburro de hacer plata y bueno, ya me voy a hacer otra cosa. No me da el tiempo. No me da el tiempo. Estamos viendo en imágenes a Hacker, que esta noche, que en este momento... Exactamente, en este momento no está con nosotros porque está en el teatro probando luces y acomodando todo. Claro que sí. Esta noche a las 21, entonces, en Cuatro Elementos, Hacker. A ver, mañana, el maestro, el gran maestro, Michelle, 21 horas. 21 horas, también en Cuatro Elementos, mostrando esto que vimos. Decir que Hacker esta noche va a estar haciendo una sesión de magia de cerca, que no es eso que estamos viendo ahí, que aunque él es un gran maestro de esto de los aros chinos, un gran estudioso, va a hacer una sesión de magia de cerca, entran solamente 40 personas y van a estar muy, muy cerquita y él me dijo que especialmente dijera que todos los que asistan van a hacer algo de magia, o sea, les va a ocurrir algo mágico, van a hacer ellos mismos la magia. Más que en primera persona. Es la oportunidad de que el espectador esté ahí pegado. Es una magia de la asistencia. No les da miedo, porque yo estaba acá, estaba convencida que iba a sacar tu truco porque te tenía al lado con el billete. Sí. Que listo, lo voy a deschavar. Yo, en realidad, estoy aterrado antes de hacerlo, pero trato de disimularlo, que no se note. Increíble. Bueno, Inaki, ya sabemos que te quedás, o sea, amigo de la casa. Michelle, ¿te quedás un rato más con nosotros, por favor? Estoy cómodísimo. ¿Sí? Más que a gusto. Qué placer. Bueno, nos vamos a una pausa, Ana. 4, 9, 2, 5, 3, 8, 3. En un rato jugamos. ¿Ok? Pero no nos vamos a ir a una pausa. No. Le prometimos a la gente la segunda parte de A Desaburrir el Invierno. Perdón, ¿por qué dije pausa? No, sí, pausa no. A Desaburrir el Invierno. Perdón. Adelante. Adelante.